Amigos, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias, yo soy su amigo Pedro y hoy sabadito 28 de enero, muy buenos días, espero que su sabadito esté empezando excelente y te agradezco que estés conmigo para ver el siguiente vídeo. Pues en boca de todos está la situación de cómo Sandra Cuevas la agarraron con las manos en la masa, la agarraron en su propia oficina miles de volantes buscando desprestigiar a la jefa de gobierno, aquí lo interesante que todo está apuntando a ser un desvío de recursos y de ser así Sandra Cuevas estaría ahora sí en frente de la ley con una posibilidad muy grande de que se le encuentre culpable. Empezó a contradecirse en distintas ocasiones en una de ellas fue esta donde dice esos volantes de donde aparecieron esos volantes no existen y últimamente aunque existieran los volantes dicen la verdad los volantes de donde aparecieron ¿Cómo fue? Esos volantes no existen, ese volante nada más lo traía el contralor y últimamente ¿O fueron sembrados? Últimamente aunque existieran los volantes no estamos diciendo nada que no sea verdad, no estamos diciendo nada que no sea verdad. ¿Es responsable de las muertes en el rexamen? Sí es responsable. Esto es lo que dijo en su momento, el día del asunto donde el contralor fue a la alcaldía de Cuauhtémoc, descubren toda esta evidencia y la entrevistan apenas el día de ayer en cadena nacional y empieza a perder los estribos. Se pone loca amigos cuando le empiezan a cuestionar de de dónde sacó ese recurso y por qué se encontraba toda esa esas esos paquetes dentro de esas oficinas y vuelve con lo mismo. Aunque lo hayamos hecho no hay nada de delito porque tenemos la libertad de poder escribir, pintar y una sarta de tonterías que empezó a decir. Vámonos a ver la entrevista. No estaba habilitado. Creo que ya prepara una defensa. La primera pregunta sería de qué se tiene que defender y también pues anunció también que ya interpuso recursos legales. ¿Contra quiénes y bajo qué argumentos? Buenas noches, gracias por el espacio. Pues en realidad defenderme de nada. No tengo que defenderme de nada porque no hay delito alguno. Es todo lo contrario. Yo anoche que que llegué, lo único que detecté pues son delitos, delitos de parte de servidores públicos, lo cual pues ya denuncié, aquí está, ni acuse, y estoy denunciando al fiscal, al fiscal de Pautemoc, al contralor de la Ciudad de México, a la contralora de Pautemoc, y a otras personas que participaron anoche en este gran operativo, en un operativo que no se justifica. Eso es lo que quiero que entienda la ciudadanía, las vecinas, los vecinos. Pueden existir o no delitos, sin embargo, algo que se debe de respetar es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y eso fue lo que no hizo el contralor de la Ciudad de México. Ellos llegaron sin ninguna notificación, sin ninguna orden, llegó acompañado del fiscal y acompañado de la contralora de Pautemoc. Llegaron a las oficinas en planta baja, del lado derecho, entrando del lado derecho, a la Dirección General de Desarrollo Social, por una denuncia anónima. El contralor, por supuesto que puede entrar, pero el contralor no puede entrar, ni puede llevar a cabo una diligencia si no es en sus horarios. Él llegó en un horario que no estaba habilitado, no estaba habilitado para dicha diligencia. Desde ahí su asunto ya se viene abajo. Punto número dos. Estas personas, al no haber llevado un debido proceso, yo presento una denuncia el día de hoy por privación ilegal de la libertad, porque llegaron y le prohibieron la salida a mi equipo de trabajo. Cerraron las puertas, no los dejaron salir, estuvieron en contra de su voluntad, les quitaron los teléfonos e incluso no les permitieron que pudieran entrar al tocador. Asimismo, los denuncio penalmente por el ejercicio ilegal del servicio público, por el uso ilegal de la fuerza pública, por todos los granaderos que llegaron, más de 300 granaderos que llegaron a una institución, algo que en la vida se había visto. Eso no había pasado nunca en la Ciudad de México, nunca en ninguna alcaldía. Y asimismo, el delito que ellos cometieron es la coalición de servidores públicos. Se unieron diferentes instituciones para armar todo este espectáculo, todo este show, que jurídicamente es incorrecto. Ellos no cumplieron con el artículo 14 y 16 constitucional, que es un debido proceso. Sandra, por las mismas razones que ya nos expones, también anunciaste que vas a interponer una denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México, ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, evidentemente, por haberlos privado de su libertad, como los acabas de describir. Yo te pregunto, más allá del alboroto, de las declaraciones que se hicieron, ese material, alguien lo tuvo que poner ahí, Sandra. Tú no tienes conocimiento, no tenías de verdad ningún conocimiento de qué es el material, porque no eran dos o tres volantes, eran una cantidad importante, es decir, alguien tuvo que poner ese material en las instalaciones del alcalde agro. ¿Cuántos volantes eran, según ustedes? Bueno, se habla de cientos, de acuerdo con fuentes del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuántos volantes? Cientos. Pero el asunto no es el número, ese material estaba ahí, las cuentas. ¿Qué puso ese material ahí? A ver, yo le voy a explicar algo. Sí. Le voy a explicar algo. La obligación de demostrar esas acusaciones es del fiscal y del contralorio. Yo no me voy a meter en ese tema, porque no es mi responsabilidad. Esa es una denuncia que está haciendo el contralorio. Y que las autoridades, por supuesto, tendrán que decirlo. Yo estoy denunciando, yo estoy denunciando lo que a mí me consta, y es el secuestro de mi gente. Sí, totalmente. Pero Sandra, tú mencionaste incluso... El abuso de autoridad. Claro, claro, y las tendrán que, por supuesto, darle salida a esto y decir la verdad. Pero incluso tú, con los compañeros de los medios que estaban ahí en el calor del momento, tú habías dicho que incluso el contralor había sembrado ese material, es decir, que eran otras personas las que habían metido ese material. Nunca dije la palabra sembrar. Lo que dije fue, cuando él pone su papelito así, yo le comenté. Esos, este volante yo no lo he visto nunca en mi vida. Eso lo traía a usted. Esas fueron mis palabras. Entonces, yo no me puedo hacer responsable de algo que ni siquiera ven. Jurídicamente, no hay un delito que perseguir. Jurídicamente. Así hubieran estado... Precisamente, precisamente. Permítame, por favor, permítame. Así hubieran estado esos volantes. No hay un delito, ¿eh? Yo, por ser alcaldesa, no pierdo mis derechos humanos. Y uno de mis derechos humanos es... Sí, no, ese es por supuesto, ese es punto de... Yo si quiero, puedo dibujar. Si quiero, puedo hacer un volante y salir mañana mismo a decir lo que es Claudia, lo que es el presidente o quien yo desee. Porque es mi misma expresión. Es el delito. Sobre... El delito podría configurarse si hay una prueba, si se demuestra que hay un desvío de recursos públicos. Precisamente. Y ya se está investigando. Eso y es... Sí, pero ahí está precisamente... Ahí precisamente está lo malo y es donde ya se les cayó todo. Como se le cae a Claudia todo. ¿Por qué? Porque primero se investiga y después sanciones. El contralor, su obligación era haber llegado, por supuesto que puede entrar a las áreas, observa, analiza, abre un expediente, investiga, pide a la misma alcaldía base de datos, pide sumas, pide contratos, para entonces él demostrar a través de una investigación que se utilizó recurso público para la compra de volantes. Finalmente, alcalde, en diferentes... Un momento, un momento. Y eso no pasó. ¿Qué fue lo que hicieron? Llegó el contralor, llegó el fiscal y entonces violaron el debido proceso. El fiscal, su obligación era esperar a que se le notificara a través del contralor para que entonces él abriera una carpeta de investigación y a través de un juez tuviera una orden para venir aquí a la alcaldía. A mí no me quieran sorprender. Finalmente... A mí no me van a sorprender a las autoridades. Finalmente, en diversos momentos, usted ha declarado que ha sufrido ataques, al igual que otros alcaldes de oposición en la Ciudad de México. Así es. Y son ataques constantes y que, la verdad, dejamos pasar. Pero esta situación es muy grave. Porque entonces, cuando quieran, va a entrar el contralor, va a entrar a mi oficina principal o al lugar a donde él desee. Y si quieren, me siembran. Ahora sí utilizo la palabra sembrar. Si quieren, me siembran armas o droga o millones de pesos. Eso no puede ser. No pueden venir granaderos, además, a decirme, tú no puedes salir de aquí. Eso es una privación ilegal de la libertad. Y el día lunes presentamos otra denuncia en contra de Claudia Sheinbaum Pardo. Si bien sabemos que Claudia Sheinbaum Pardo tiene sus dos brazos, que es la Contraloría y la Fiscalía, y esto no va a avanzar, no se preocupen. Falta muy poco para el dos mil veinticuatro. Y en el dos mil veinticuatro se van a reavivar todas estas denuncias. Por eso las estoy haciendo. Estaremos muy pendientes de la información que se genera respecto a esto. Por lo pronto, agradecemos la comunicación. Sandra Cuevas, alcaldesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Una persona como la capacidad de esta señora de Sandra Cuevas de no poder recibir algún tipo de cuestionamiento y realmente reventar y explotar, no deberían ser funcionarios públicos, amigos, así de sencillo. Ya hemos visto en distintas ocasiones los grandes problemas que ha tenido de ira, como contra policías a los golpes, contra ciudadanos de igual manera. Y ahorita esto. Y todavía tiene la idea de que va a poder llegar al veinticuatro como jefa de gobierno. Se autodestapó. Ella lo dijo. Ella dijo que se quiere comer la Ciudad de México. Imagínense. Ahí sí sería un arcogobierno porque se sabe que la señora está inmiscuida con la Unión Tepito. No solamente es que haya crecido ahí, sino que ahí desarrolló pues contactos bastante peligrosos. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta el contenido de este canal y te gustan esas transmisiones, apóyanos suscribiéndote al canal, regalándonos ese poderosísimo like y compartiendo el video para que pueda llegar a todos los rincones del país. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y recuerden amigos, sigamos pregonando la noticia. Nos vemos en un nuevo video y que tengas un excelente sábado.